Buenas noches, les saluda Haroldo Sánchez y este es el programa a fondo del Noticiero Guatevisión. En Guatemala, una de las tareas pendientes que siguen perpetuando la falta de desarrollo son la falta de educación y el trabajo infantil que sigue explotando a niños. Hoy vamos a abordar estos importantes temas. Noticiero Guatevisión En Guatemala el café es parte de la cultura, de la economía. El 2.5% del territorio nacional es ocupado por campos de cultivo de este grano que va ligado a la mayoría de guatemaltecos y de muchos extranjeros que han descubierto en el café guatemalteco más que una bebida. Se produce en 20 de los 22 departamentos del país. Grandes y pequeños productores trabajan para mantener el café de Guatemala en los mejores del mundo, lugar que ha ganado y mantenido a lo largo de los años, encabezando las subastas mundiales. La caficultura también tiene otros retos. Históricamente muchos de los empleados de fincas de café necesitan trasladarse de un lugar a otro y en parte esto provocó que los hijos de estos trabajadores sufrieran la pérdida de años de estudio en algunos casos o la deserción escolar. Algunos niños trabajan con los padres para ayudar a completar la tarea. En unos casos es tanto que debe ocupar su tiempo en esto y abandonar la escuela. Difícil de comprender, pero en el campo hay percepciones económicas y culturales que provocan que esta situación hasta el momento no logre erradicarse. Unos por necesidad, otros porque para ellos esta es la mejor manera de transmitir un oficio y dejar un legado a las futuras generaciones, fomentando el valor del trabajo y la responsabilidad desde pequeños. En el área donde yo vivo, el café es el principal cultivo de esa región, entonces mis abuelos, mi abuelo, él es el que lo cultivaba, yo lo ayudaba a cortar, a expulpar, a lavar y todo ese proceso a mí me gustó, me llamaba la atención. Entonces terminé mi básico y quería seguir en una carrera de agricultura. A pesar de normativas que protegen a los niños del trabajo infantil y de su derecho a la educación, para el 2014, 522.511 niños, un 74.4% de la población infantil, trabaja en el país. El 43.1% de ellos entre los 7 y 14 años, según revela el Observatorio de Trabajo Decente, Trabajo Infantil de Julio Prado, publicado por ASIES. El 58.5% se ocupan en trabajos de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. La mayoría no son remunerados y de los que obtienen paga, el 65.2% gana menos de mil quetzales en promedio. Los niños que trabajan tienen en promedio 5.63 años de escolaridad. Es un gran reto el lograr que los padres comprendan la importancia de que los niños estudien y que el trabajo deje de ser una carga para ellos, para que logren desarrollar su potencial y que sea igual en oportunidades para hombres y mujeres. Tenía un tío, como le digo, siempre existe el machismo, ¿verdad? Y decía, el estudio no es para las mujeres. Y yo siempre decía, ¿cómo que no es para las mujeres? Y yo veía a mis hermanos hasta arriba y yo decía, pues, tengo que llegar hasta donde están ellos, ¿verdad? Mi papá me apoya o no me apoya. Y entonces decidí trabajar con mi mamá. Pues yo le dije, voy a trabajar de mi parte, porque quiero seguir estudiando. Después de la primaria fueron como cuatro años los que dejé de estudiar. Y en esos cuatro años yo trabajé con mi mamá en el campo, fertilizando. Fue lo primero que me enseñaron a hacer. Ayudaba a mi papá a sembrar café, que justamente ahí aprendí también. Aprendí a hacer muchas cosas en el campo con ellos. Y después seguí estudiando, porque dije, tengo que llegar, ¿verdad? Tengo que alcanzar a mis hermanos. No solo ellos pueden estar hasta allá. Reciba el apoyo de mi mamá o no lo reciba. También es necesario que los niños comprendan la importancia de la educación en sus vidas y que se vuelva un deleite para ellos, más que un requisito y no un medio para prepararse y tener herramientas para lograr sus metas. Recuerdo que vino el dueño de esta finca y me pregunta, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Yo le digo, algún día quiero ser administrador. Y él se queda sorprendido. Era una persona de Estados Unidos, el dueño de esta finca. Y él se queda sorprendido y se le queda viendo a mi mamá el por qué estaba yo diciendo eso. Y él me dice, ¿te gustaría ser administrador de grande? Y yo le digo, sí, me gustaría ser administrador. Me gustaría trabajar con gente. Desde pequeño, a la edad de siete años, ya tenía yo esa mentalidad, esa idea. No lo iba a lograr en la escuelita donde estábamos. Yo veía que algunos venían a estudiar y se quedaban. Y yo tenía miedo de quedarme también en el camino. Consciente de esto, la Asociación Nacional del Café, que agrupa a grandes y pequeños productores, en 1994 crea Funcafé, cuyo trabajo se ha enfocado en contribuir al desarrollo humano de la población rural y para ello trabaja en tres ejes principales, seguridad alimentaria, salud y educación, ya que son complementarios. En el área rural, el que una familia viva en finca, es tentador para un padre de familia ser apoyado por sus hijos en los trabajos agrícolas. Sin embargo, cuando los propietarios de las unidades productivas tienen un carácter social, entonces lo que hacen es organizar a la escuela en su finca. Eso hace que sea como el medio para que los padres ya no envíen a sus hijos a trabajar, a cortar café. Al contrario, los mandan a la escuela. Claro, cumplen un horario de 8 de la mañana a 13 horas, los niños salen de la escuela y van buscando a su papá. Papá, ¿dónde estás? Te puedo apoyar. Eso no importa. Lo que importaba es que los niños ya hubieran atendido su tiempo de clases. Y entonces evitamos el trabajo infantil, mientras que las unidades productivas que carecen de ese beneficio es tentador que los padres de familia lleven a sus hijos a las actividades agrícolas. La Fundación del Café actualmente tiene 315 centros educativos que cubren desde el Coffee Kindergarten hasta secundaria, atendiendo a más de 10 mil alumnos. Pausa, pero volveremos con más de este programa a fondo. Seguramente Dios va a hacer justicia en tu vida y te va a bendecir. Si orar es hablar con Dios, pues empecemos por aprender a hablar. Por eso es que el hijo no viene por justos, viene por necesitados. Ella sintió su voz por primera vez y ahora ya puede escuchar. Cuando él voltea y me ve, ya no se ve en nada. Ya no se ve en nada. Así andamos aún de noche. Sí, sí, claro, yo recién lo saqué. Porque no podía soportar las luces de ahí. Quíteselo. El señor lo hizo. Gloria a Dios, sí, la puedo soportar perfecto, ahí la miro perfecto. Hoy nace una nueva generación de aparatos de ejercicio pensada en la comodidad y el estilo de vida moderno. Ideal para personas que tienen poco tiempo y necesitan un ejercicio fácil y divertido, con el que puedan ver resultados rápidos y efectivos para lucir la figura que todos desean. Body Crunch. No pensé que alcanzara tan fácil y tan rápido mis objetivos deseados. Como se darán cuenta, mi abdomen está mucho más plano, mucho más definido. Mis músculos han crecido mucho más. Soy más ágil, tengo más condición gracias a Body Crunch. Body Crunch tiene un precio irresistible. Si marcas en estos momentos, incluiremos además las rutinas que están diseñadas para bajar de peso y tallas. Cada rutina incluye indicaciones especiales para cada caso, combinando velocidad, respiración y ritmo. Marca a este teléfono y pide el tuyo. El Evangelio de la Verdad Predicado a medianoche y tres de las ocho de la mañana hasta las nueve. Sus escuelas A través de la educación se busca lograr la erradicación del trabajo infantil. No solo sumar años de escolaridad, sino permitir el verdadero desarrollo del niño. Y para ello utilizan la metodología de la Escuela Rural Activa. Esta metodología utiliza el contexto comunitario como medio de enseñanza-aprendizaje, la participación comunitaria, la pertinencia cultural y la adaptabilidad, llegando a ser exitosa inclusive en las escuelas multigrado. Una de estas escuelas fue la Escuela Rural Mixta Finca Privada Santa Rosalía, que aplicó la metodología activa. Entonces se convirtió en un centro de formación integral. Evitamos el trabajo infantil, porque entonces tenía sentido y pertinencia la educación. Los padres se sentían contentos con que sus hijos formaran parte de un equipo de trabajo, formaran parte del gobierno escolar. En tal caso, el Ministerio de Educación estableció un plan de becas, el que fuimos incluidos, y lo especial es que incluyeron al 100% de niños. Esas becas permitieron que los niños y los padres no dejaran de ver la escuela como lo más importante. Yo tenía aproximadamente, ¿verdad?, como unos siete años. Estaba en cuarto y cuando ya me tocaba el quinto año, ¿verdad?, entonces conocí al profesor de esa escuela. Entonces, platicando, ¿verdad?, con mi mamá, que mi mamá también es maestra, platicaron un poquito de cómo era la forma de enseñanza. Entonces, nosotros dos platicamos y decidimos llegar a esa escuela. Sí me cambió, porque siento que el estar en actividad y el estar aprendiendo es una buena forma, ¿verdad?, porque los dos lados del cerebro se van desarrollando, van aprendiendo. Tanto aprendo como también actúo. Entonces, me gustó mucho. Me ayudó porque siento que soy un joven que le gusta aprender, pero también inquieto, ¿verdad?, al estar sentado mucho tiempo, siento aburrido o cansado. Pero esta forma es muy diferente. Entonces, sí me gustó y me cambió mucho la forma de ver la educación. Sin embargo, hubo niños que no pudieron continuar sus estudios. Mis amigos fueron quedándose en el camino. Fuimos pocos los estudiantes que logramos seguir adelante, continuar con nuestros estudios. Fuimos pocos porque mis demás compañeros tenían que ayudar a la familia, tenían que trabajar con el papá en actividades que no eran aptas para niños, en actividades que decían en la finca y se tenían que hacer. Para evitar esto, desarrollaron una estrategia. Recuerdo que hubo una política de establecer la beca como no algo económico, sino como en especie. A los niños y a los padres se les daban los granos básicos y alimentos especiales para ellos, zapatos y ropa, lo que hacía que los niños se sintieran animados, estimulados a estudiar en esta escuela. Este tipo de educación ha transformado varias vidas. Ese fue el despegue de lo que fue el cambio de mi personalidad y el despegue también para la preparación futura, porque cuando llego a Básico, vieron que mi expediente, en el segundo día de clases se presenta a una catedrática y me dice quién es Osman Guzmán. Yo levanté la mano, pensé que había pasado algo malo y me dice, mira, de que a ustedes le vamos a dar una beca porque trae buenas calificaciones de la primaria. Entonces, recibo una beca para cubrir los tres años de Básico y fue así como logré cruzar los tres años de Básico. Igual, de la misma forma, terminé siendo los tres años de Básico, siendo un alumno distinguido. Además de la pertenencia cultural, el respeto al individuo es importante. En las escuelas tradicionales, a veces la forma de pensar, los ideales de cada uno, a veces no tienden a respetarse. Yo estudio la Biblia y había cositas que mi conciencia no me dejaba practicar, pero en esta escuela era muy diferente, entonces fue así como que lo conocí y me gustó mucho la forma y el cuánto se respetaba el pensar de cada uno. Entonces, es así como lo encontré y decidí continuar ahí, mis estudios en esa escuela. Javier nos comparte su historia en lenguaje de señas como un motivante para que quienes no escuchan no se limiten por eso. Él aprendió este lenguaje gracias a un amigo no oyente que quería conocer más de Dios y decidieron hacer un trueque en el cual ambos compartían lo que saben. Niños de fincas y aldeas vecinas hacían un esfuerzo por estar en esta escuela. Yo hago memoria de todo lo que tuve que pasar, pero llevo a la reflexión en que si no hubiera pasado esos momentos en que tenía que caminar un kilómetro de distancia para llegar a la otra comunidad donde había una escuelita, me ayudó a prepararme. Ese fue el inicio para que yo posteriormente tuviera buenos años de básico y buenos años de una carrera y posteriormente llegar a la universidad. Y hoy estoy acá ayudando a más personas, a 121 familias que también tienen muchos hijos y los estamos apoyando. Ya logramos que en las comunidades que se formaron se tengan dos escuelas. Y estamos haciendo eso porque yo pasé cosas muy difíciles en mi infancia y vemos que actualmente la educación ha quedado un poco olvidada y nosotros no nos estamos olvidando de la educación. Ya que soy gerente de una organización de pequeños productores, estamos destinando una parte de nuestros fondos para poder ayudar a las escuelas locales. Javier ha fundado junto a sus hermanos la primera academia de computación avalada por el Ministerio de Educación en el Tumbador San Marcos. Aquí en el Tumbador no había lo que era academia de computación, no se enseñaba. Entonces yo pensé en cómo ayudar aquí a este pueblecito, poder contribuir al progreso, al avance. Entonces, platicando con la familia, decidimos principiar lo que era esta academia. Fue algo difícil, tuvo sus retos, pero al final la meta la logramos cumplir. Quisimos también que cuando principiamos, variar la metodología, la enseñanza que fuera muy diferente. Queríamos tener la misma idea, que como cuando estudié la forma en que me enseñaron, también poder enseñarla. Entonces siempre hacemos conciencia o les enseñamos a los alumnos a que ellos pueden aprender y que pueden tener esa meta y lograrla. Siempre pensamos que es muy importante poder animarles a ver que ellos pueden cumplir sus metas. Entonces surgió esa idea y gracias a Dios hemos tenido mucho éxito. Que este aprendizaje les sirva a ustedes para su vida, para su vida y para poder llegar a obtener todas esas metas que ustedes se han trazado. Así que les animamos desde ya a no perderse estas clases, desde ya a poner todo su empeño por aprender y desde ya a mejorar sus notas. Y recuerden, la zona de confort no queremos estar. Si estamos ahí, tenemos que salirnos de ella. Y estar siempre en la zona de aprendizaje. Mejorar, preguntar, interactuar. Jamás callarse o cerrarse. Jamás tener ese miedo. ¿Cómo me va a ir? ¿Qué va a pasar ahí? Es muy importante que evaluemos qué tanto estamos contribuyendo al desarrollo del potencial de los niños. ¿Qué hay de todos los talentosos que no descubrimos? Tenemos aún más de este programa al regresar del corte comercial. Con mucho gusto. Un programa inspiracional y lleno de recetas para la vida que nos dejarán personajes muy relevantes dentro del mundo de la moda, el arte, la cultura, decoración, salud y por supuesto la belleza. Además, aprenderás conmigo muchos secretos de cocina. No te lo pierdas. Solo por Guatevisión. Todos los domingos a partir de las 6 y media de la tarde. Con mucho gusto. Para manchas, acné, arrugas, líneas de expresión, poros abiertos, puntos negros o envejecimiento. Minerash, lo que tu piel espera de ti. Minerash, la mascarilla de minerales marinos concentrados que regenera tu piel. Limpia, tensiona, hidrata, aclara y ayuda a generar tu propio colágeno. En pocas aplicaciones he notado que mi piel es más tersa, más limpia, más estirada y con más brillo. El sol, la contaminación, los químicos, el estrés y el paso del tiempo atacan tu piel. Minerash actúa en las capas profundas de la piel y la regenera. Mi piel ya no tiene manchas, lucha joven y tersa. El color está parejo y ya ni siquiera uso maquillaje. Llama ahora y recibe un bote para un mes de uso de Minerash a un precio excepcional. Y el set aplicador completamente gratis con tu orden. Pero si llamas ya recibirás un mes más de Minerash totalmente gratis. Sí, dos meses de Minerash al precio de uno y el set aplicador gratis. Llamando ahora. Minerash, lo que tu piel espera de ti. No esperes. Llama ya. Guatemala es un referente mundial en cuanto a café por su calidad. Ahora también lo es en el tema académico. Se ha creado el bachillerato en caficultura y hay becas disponibles para quienes se quieran formar con excelencia. Si está interesado, diríjase a Anacafé. ¡Gracias! ¡Gracias! Aunque la escuela estaba abierta para todos, muchos no lograron ver lo que significaba esa oportunidad. Me quedó aquella sensación que hubiera pasado si aquellos jóvenes hubieran seguido estudiando. Recuerdo había un compañero que tenía una habilidad muy grande que era el poder dibujar. Era un dibujante por naturaleza, tenía esa habilidad. ¿Qué hubiera pasado de esa persona si hubiera seguido estudiando, si se hubiera seguido preparando? Lamentablemente se quedó en el camino. En áreas rurales y urbanas se hace necesario reflexionar. ¿Estamos desarrollando el potencial de los niños? El café es parte importante en la economía del país. Guatemala, por sus microclimas y sus suelos tan preciosos que tiene, es eminentemente agrícola. Y yo creo y estoy convencido que el café es una opción para que los jóvenes y las familias lo cultiven. Y eso mismo va a traer beneficio económico, beneficio social, llámese salud, educación para las mismas familias. Si logramos nosotros tener en Guatemala superproducción como otros países, pero a la par de la calidad, yo creo que va a ser un país competitivo. Y no tenemos que viajar a otros países para estar bien. Aquí en Guatemala podemos desarrollar económicamente, podemos desarrollar socialmente, pero sobre todo podemos tener un desarrollo integral de las familias en nuestras comunidades. En Guatemala se ha desarrollado el bachillerato en caficultura, que se imparte en la Escuela Privada Mixta de Caficultura, Las Nubes, ubicada en San Francisco, Zapotitlán, Xuchitepeque. Los estudiantes son becados de distintos lugares de la República. Viajante jueves a domingo para estudiar en la finca. El fin principal más que todo es formar jóvenes que tengan conocimientos no solo básicos, sino actualizarse en el conocimiento del café, para que estos jóvenes vayan progresando en este cultivo, que hoy por hoy es el alma de Guatemala, porque si miramos el café, pues trae divisas al país, pero más que todo, si logramos formar a esta gente profesional, ellos mismos en sus comunidades, en sus pueblos, van a desarrollar más la caficultura y el país pues tiende a desarrollar más con este producto que se exporta. Para las mujeres hay barreras adicionales a vencer en el acceso a educación y el campo laboral. En nuestro medio como que existe aún mucho el machismo. En ocasiones tuve la oportunidad... ...diferente. Pues se ha logrado establecer cómo operaba esta estructura criminal, cuál era la ruta que utilizaba, quiénes eran sus integrantes y principalmente cómo... las mujeres... ...tiene la designer de la率gía que se muestran. Por el medio como de aquí hay una gran cantidad, una gran cantidad, como de aquí hay una gran cantidad de personas, Por el medio como de aquí hay una gran cantidad de personas, por el medio como de aquí hay un gran cantidad que existe, para la gente que se ha ayudado por el pueblo. Porque la gente se ha ayudado a percibir las empresas, Y también lo que se ha ayudado a hacer a la manera